Música Llegar a las 10.000 firmas para nosotros fue, es una alegría impresionante. Creo que no habíamos tomado conciencia del número que estábamos alcanzando. Cuando empezamos a sumar y vimos, sí, muy felices, muy felices. Una alta cantidad de jóvenes que están muy interiorizados en el tema a través de, no sé, de las redes sociales, firman y bueno, firman también personas que tienen a sus padres jubilados y que saben de la situación, saben del aumento que van a tener, sobre todo explotó cuando se dio a la luz el 5,71 que viene de aumento, que no alcanza ni en el de marzo con el de junio, va a alcanzar al que nos corresponde efectivamente con la otra movilidad. El objetivo de la mesa es juntar el 1,5% del padrón electoral garantizado por las firmas. De esa manera, esta iniciativa ciudadana que se llama así constitucionalmente, presenta un proyecto de ley que ahí lo tenemos en las planillas. Ese proyecto de ley tiene que ser tratado por diputados y senadores de la Nación. No puede llegar a comisiones, no puede ser cajoneado, ¿no es cierto? Y eso realmente nos da una esperanza, ¿no es cierto?, de que se derogue la última reforma previsional y volvamos a tener la movilidad que teníamos, que era del 14,5% y no del 5,71. ¡Gracias!